Este lunes el candidato a la Diputación Federal por el Distrito 01 con cabecera de Tuxtepec y de Neumorina Espinosa arrancó su campaña en busca de una curula en el Congreso Federal. Al evento asistieron militantes y simpatizantes de los partidos que integran la coalición Juntos Haremos Historia. Al inicio de su mensaje, Molina Espinosa agradeció el apoyo y respaldo de los militantes de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Encuentro Social, así como a los representantes de estos institutos políticos a nivel nacional, estatal y municipal por hacerlo candidato a diputado federal. Señaló que la imagen del país está muy devastada, esto debido a la torpeza de los actuales gobernantes. México es un país hermoso, pero hoy su imagen está por nosotros. Las notas dominantes son la violencia, la corrupción, la impunidad, el entreguismo y la torpeza de sus gobernantes. En nuestro país, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial están incautos. Por eso debemos recuperarlos democráticamente y convertirnos en promotores de desarrollo político, económico y social. Para algunos, nuestro proyecto de nación es irrealizable. Que todo lo que promete nuestro candidato a la presidencia de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, carece de sustento. Entre las propuestas que impulsará desde la Cámara de Diputados se encuentran eliminar el fuero, aprobar la anulación de pensiones a expresidentes, autorizar la venta del avión presidencial, entre otras. Aprobar las leyes necesarias tendientes a endurecer los castigos para los que hayan saqueado al país e impedir la impunidad de los corruptos del pasado, del presente y los que hubiese en el futuro. Fortalecer la extinción de dominio para que todos los bienes producto de la corrupción se devuelvan a los estados y a los municipios. Fortalecer los procedimientos de participación ciudadana en el proceso de combate a la corrupción. También vamos a acompañar y fiscalizar a la ciudadanía en las adquisiciones y contratos de obra y de servicios públicos. No más deuda pública, no más gastos no planeados. Desde el Congreso de la Unión impulsaremos leyes socialmente justas. Económicamente viables y en consonancia con el medio ambiente. Agregó que quienes han señalado que el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador no es viable están mintiendo y aseguró que acabando con la corrupción e impunidad se tendrán recursos suficientes para ofrecer opciones de desarrollo y superación. Principalmente para que los jóvenes puedan acceder a una escuela o a un empleo digno. Oaxaca y nuestra región, la Cuenca del Papaloapan, no son ajenos a la situación grave que vive el resto del país. En todos los municipios sufrimos violencia, inseguridad, corrupción, impunidad, falta de empleo, falta de servicios, de salud, de calidad. Porque no existe una estrategia clara para sacarnos del rezado social en que vivimos. Es urgente tomar medidas correctas para restablecer la paz y generar las condiciones de desarrollo que nuestro Estado y la región del Papaloapan requieren. Entre los asistentes al inicio de campaña se encontraban Laura Estrada Mauro, Karina Barón Ortiz, Graciela Zabaleta Sánchez, Ángel Domínguez Escobar, Eduardo Jiménez de Sandoval, Horacio Rosco Ortiz, Ángel Desgarenes Pacheco y Jorge Luis Estrada Rodríguez, entre otros. Finalmente cabe destacar que en el evento no hizo acto de presencia ningún representante del Partido del Trabajo. Para Red Informativa, Jorge Acevedo.